somos el tren de la salsa para salseros con criterio formado tu emisora online de panamá para el mundo salsa y algo más con fernando celaya amigos del tren de la salsa estamos con ustedes nuevamente aquí para llevarles como siempre lo que está sucediendo a nivel de la música nacional e internacional como todos ustedes saben se está preparando un evento mega evento para las orquestas de salsa ya fueron escogidas las que van a participar para entre las que están una va a ir a representar al grupo al día nacional de la salsa en puerto rico el próximo año dios mediante la gente de smart people core estuvo con nosotros y vamos a ver qué nos dijeron sobre esto aquí en el tren de la salsa donde usted de verdad conoce qué es lo que pasa en panamá y el mundo con el género que nos pone a bailar con el género que nos pone a gozar aquí está con ustedes salsa y algo más con fernando celaya amigos del tren de la salsa gracias por acompañarnos aquí a través de esta especial o este especial que vamos a llevarles a ustedes especial por toda la línea que podemos conversar con ustedes a partir de ahora porque vamos a hablar de música y vamos a hablar con personalidades de la música hoy nos van a estar acompañando los amigos de smart people ellos son los encargados de un evento de verdad trascendental para panamá y para el mundo de la salsa ellos están realizando el primer concurso de salsa virtual para orquestas es una situación que se da debido a la pandemia y que son de diferentes países que van a participar o están participando y el final de esto el premio mayor de esta de esta actividad que se está realizando desde panamá para el mundo va a ser la presentación de la orquesta ganadora en el día internacional de la salsa en puerto rico dios mediante el próximo año 2021 que sabemos ya la cosa va a estar esperamos va a estar mucho mejor pero todo tiene un comienzo todo tiene un principio y un inicio para poder llevar a cabo ideas como estas grandes y que se 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 esté llevando a cabo de la mejor forma se ha tenido se ha visto la necesidad de hacerlo a nivel virtual en este momento por las situaciones que ya ustedes comprenden que es la pandemia mundial vamos a conversar con uno de los primer vamos a conversar primero con uno de los que le dio forma a esto después de haber lanzado la idea el año pasado en puerto rico vamos a hablar vamos yo quiero iniciar con david hecho juniors david el jingle de este evento es bien contagioso como como nace el mismo que quienes formaron parte david de esa producción que hoy se escucha en todas partes del mundo saludos 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 y bueno saludos a todos ahí señor fernando a luís a carmen a roque ya y creo que no por ahí también este bueno fue roque que me que me llama y pero básicamente no me llamó para alguien me llamó fue para otra cosa y este ese día no le dije le pregunté me habló al concurso y le pregunté que si tenía el jimper si tenía la letra todo y me dijo no no tengo nada no yo bueno pues pero que hay que hacerlo sí bueno yo yo te lo produjo yo te escribo la letra no te preocupes no porque no te preocupes vamos para adelante papá usted es una persona de las que siempre me ha apoyado en mi tarda como compositor y pues hay que hay que dar de gracia a lo que uno recibe de gracia y eso fue lo que lo que hice con roque y pues no me acuerdo en qué tiempo le escribí todo básicamente hablé con los muchachos que después que aprobó el jingle pues hablé con los muchachos y este jingle se trabajó con juan hidalgo él fue el arreglista del tema y hicimos una fusión de músicos en panamá por ejemplo está mi primo ibrahim merel en el piano está copo de cross en el bajo en la percusión álvaro utrera de venezuela en las trompetas mismo juan hidalgo en el trompón está julio hernández dipini que es director musical de roberto ruena básicamente en los coros está carlito garcía de puerto rico está tony flores de panamá y verónica castro de panamá también en los coros y yo quería pues hacer mucho énfasis también a la gente nueva dentro del jingle o sea que exponer a los nuevos a los que necesitan ese apoyo a los que necesitan esa exposición porque los que están ya están hay que darle como ese empuje a la gente nueva y empezar a pasar la batuta en ese sentido pues entonces este hay dos voces de panamá que es carina castillo y está oscar saldaña y de puerto rico está fabián torres y ricardo colom y básicamente fueron los que trabajar los que dijeron sí sin pero sin sin nada o sea vámonos a la guerra contigo y vamos a todo y ahí pues gracias a dios pues salió lo del jingle y ahí está y así fue que surgió todo esto oye david bueno hoy estamos conversando con david cho y también tenemos a ricardo espinoza y a jaira espinoza a roque arrocha hijo y también está por supuesto carmen prados desde puerto rico con nosotros el capitán luis gooding también está aquí david como tú has visto esta la aceptación claro el jingle ha tenido su aceptación y también el evento como tú has visto esa mancuerna que se ha hecho a través de tu música de tu producción para el jingle en conjunto con la aceptación de la gente para para esta para este evento en cuanto a participación la aceptación a nivel nacional e internacional yo creo que todo parte de la disposición del equipo que está trabajando efe porque no se trata no se trata sólo la ciudad a cármen no se trata sólo de rock que no se trata sólo de imagen no se trata sólo de ella se trata de todo el compendio de gente que está trabajando con las mejores ganas para echar para adelante y pues eso se nota dentro de lo que es la esencia del evento la disponibilidad la disposición de cada uno de los que está trabajando en esto y por eso es que las cosas fluyen y por eso que la cosa tiene resultados porque no es como siempre digamos se trata de un yo se trata de nosotros como conjunto para que las cosas lleguen a donde se quiere llevar esto entonces e independientemente pues gracias a dios pues el jingle ha gustado este y como digo es parte de no es el jingle como tal es parte de un evento que se está haciendo que en esencia pues está dando resultados esperados y va a trascender y también es todo esto es cara de panamá a nivel a nivel del mundo o sea no solamente el concurso como está sino que es panamá entonces tenemos que dar nuestra mejor cara también como anfitriones de este evento entonces yo pienso que se nota las ganas de hacer algo diferente las ganas de echar esto para adelante y que somos un nosotros y eso es por ende va a funcionar mira acabas de mencionar algo importante y conversando con carmen fuera de la transmisión me decía ya que el grupo es pequeño yo le contesto yo a veces es mejor tener un grupo pequeño que un grupo grande a veces de los grupos grandes lo que trae el problema y no hay coordinación en ideas y gracias a dios por lo menos ustedes que son un grupo pequeño pero están haciendo las cosas como se deben hacer viendo lo que está sucediendo actualmente y les está funcionando y es muy importante esto como tenemos varios integrantes en esta entrevista por parte de smart people corp yo voy a a decir preguntas hacer las preguntas y entonces cada uno se pone su trajecito y dice bueno yo voy con esta a responder esta pregunta mi primera pregunta es perdón mi siguiente pregunta sería qué países están ya seleccionados están formando parte de esta actividad de este evento que me contestas no sé si es roque o carmen no sé pero quién qué países están formando parte actualmente ya escogidos para esta actividad del día nacional de la Luis Carlos Luis Carlos Luis Carlos creo que Luis Carlos no sé cualquiera me contesta Luis Carlos tabú ya voy ahora sí ahora sí bueno soy yo Fernando que te voy a contestar este de los países que están participando ahora mismo tenemos este un grupo de Colombia tenemos este este el Salvador tenemos tenemos Chile y tenemos Argentina esos son los grupos de países que están participando ahora mismo eh tenemos entre cinco o seis participantes de Colombia que son la gran mayoría tenemos a Panamá también por últimamente como la casa casa madre lo podemos dejarlo por fuera y este sería el grupo de países que están participando aquí en este concurso estos países eh ya ellos tienen toda la información con respecto a cómo se van a a a desarrollar de ahora en adelante eh las galas como no este los países están enviando toda la información con respecto al proceso porque vamos por partes primero por las inscripciones los que están clasificados ya se dieron los cierres de inscripciones y todo lo demás y cada país está recibiendo la información como va pasando el momento donde estamos coordinando todo lo que es para las galas que la primera gala ya sería en el mes de octubre más adelante específicamente el segundo domingo de octubre los primeros ya estamos en la primera gala y todo lo que es el proceso de votación también que acompaña que posiblemente ya estaría listo para la otra semana para que las personas ya vayan apoyando desde ya a todas sus orquestas los países apoyan a sus orquestas a través del sistema de votación ok algo importante que se está hablando desde hace ya de que se lanzó el proyecto se habla sobre las galas qué son las galas y cómo vamos a poder disfrutar de las mismas para poder ver las orquestas cómo cómo se manejaría esto de las galas para ese evento ok para verlas para ver las galas vamos este se va a transmitir a través de streaming este tiene un costo en un costo de seis balboas para poder ver las galas puedes accesar por las plataformas de pago a través de pan a ticket y a través de para los fáciles donde es todas las páginas son muy amigables donde puedes comprar tu gala y simple y llanamente vas a recibir a través de tu email va a recibir un código donde podrás entrar en la página de smart people corp y donde con tu email y tu código accesas a las galas este el día por ahora la primera gala como te dije va a ser el segundo domingo de octubre y también por ese mismo lado también va a cesar todo lo que es sistema de votación ese día se van a presentar ese día se van a presentar todas las orquestas seleccionadas y igualmente se hace una eliminación ese día cuál cuál va a ser la dinámica con respecto a la primera gala y nada más presentación toca y ya no 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 el programa es muy ameno el programa es algo bien familiar este tratamos tratando de transmitir un horario donde la familia esté junta con todo este tema que estamos pasando ahora mismo quiero agregar algo quiero agregar algo por favor mira las galas las galas son la oportunidad que van a tener dentro de sus hogares todas las familias en todas partes del mundo es la forma de cómo vamos a exponer a cada una de las orquestas que han sido clasificadas de esta gran masa de orquestas de todas partes del mundo como lo dijo eh luis carlos son son cinco países está colombia está argentina está chile salvador y su sede que es panamá eh ellas van a exponer todo su talento hacia los eh jurados ok allí eh lo que van a lo que van a realizar es un un video que es todo lo que se ha estado organizando todo este tiempo y el cual va a ser un momento familiar ya se ha escogido los días domingo porque es el día que estamos todos en familia inclusive aquí en panamá pues estamos comenzando a levantar lo que es el tema de la cuarentena pero sabemos que en muchos países todavía este tema está en confinamiento entonces y los domingos solo tienes que estar en casa y son los días que vamos a sacar el party en la casa disfrutando todo esto eh que esta organización que se ha hecho para darle la oportunidad a todos estos talentos en relevo generacional para que obtengan obtengan esta oportunidad tan grande de ser eh eh evaluados por tres grandes como lo son nuestros jurados ahorita mismo ya Jaira una 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 pregunta ya bueno ya tenemos más o menos el concepto de de lo que van a hacer las galas que cuál es la proyección para panamá de realizar esto según tu punto de vista y como parte de de smart people core la.. 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 la man.. no a hacer esto es doña carmen no jajajaja pero no hay problema es la que carga panamá por todo el mundo quiero que sepas es la que carga panamá por todo el mundo no no.. sí 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 hola buenas tardes nuevamente buenas tardes desde el ánimo del encanto eh Carmen Prado una servidora La proyección que tiene Panamá en este momento es relevante porque es el único país que dentro de la situación económica por la que atraviesa el mundo entero, Panamá ha dado el paso adelante con un evento internacional para promover lo que es el turismo, para promover la marca Panamá, para exponenciar a todas las orquestas que participan. Aquí se va a ver el color de la salsa de Chile, el sabor de la salsa panameña. Esta línea que hay de unión entre todo el mundo a través del género de la salsa y Panamá ha dado ese primer paso muy importante porque al momento que nosotros hablamos del concurso, no decimos smart people, hablamos de esta hermosa, mira, esta hermosa que está viviendo el mundo y es la que nosotros estamos llevando con mucho orgullo y con mucha humildad porque este concurso es la punta de lanza para nosotros demostrar que estamos en el juego, que vamos a volver y que tenemos mucho que ofrecer como país. Mira, yo conversaba hace un momento con Carmen, como dije hace un momento también, perdón, fuera de la transmisión era de que yo me quitaba el sombrero ante Carmen por tomar esta decisión y claro, ante todo el grupo, ante todos ustedes, por llevar a cabo independientemente todo de todo lo que está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia para presentar este evento, que no es un evento sencillo independientemente de todo lo que se está haciendo virtual porque la logística es muy grande y llevarlo a cabo de todas maneras, bueno, no de todas maneras, bueno, no de todas maneras, sino ya ideado, ya con un plan de trabajo, es muy importante y para Panamá es súper importante. Carmen, ¿cómo se benefician las orquestas con este evento? ¿Cuál sería el beneficio? Claro, la que gana va a ir al Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico el próximo año, Dios mediante, pero en sí las orquestas, son 20 orquestas, las clasificadas, todas son ganadoras, porque en este momento todas tienen la misma oportunidad de que sean evaluados por un jurado de lujo, tienen la misma oportunidad de que en una página en Ecuador, de uno de los colaboradores, tiene 3.7 millones de seguidores, los están viendo, nosotros mismos hemos recibido una invitación de Argentina para hacernos una entrevista con relación al evento, y por supuesto, por supuesto, vamos a aprovechar también para hablar de Panamá, pero aquí las mayores beneficias son las orquestas, que en este momento no tienen un taller de trabajo, que en este momento están viendo cómo se reinventan, cómo hacen para poder internacionalizar su música, su talento, esta es la oportunidad que ellos tienen para que los vea el mundo y para que lo apoye su país. Nosotros estamos bien enfocados en que Panamá acoja a las orquestas que clasificaron y con su voto le den el beneficio de ganar el 20% de la evaluación completa para pasar a la gran final. Igual Colombia también se está preparando, igual la orquesta Santiago All Stars. De broma le preguntamos, ¿qué tú opinas que Perico te haga una evaluación? Y me dijo, ¡terror! ¡Terror! ¡Imagínate! Para mí fue algo tan gracioso que él diga terror cuando él ve que una persona como Luis Perico Ortiz, con su trayectoria, le diga, mira, ¿sabes qué? Suena bien, pero tienes que mejorar esto o haces esto. Siempre hay espacio para crecer y aprender. Y si te lo dice una leyenda, pues obviamente tú vas a atesorar ese momento y ese comentario. Esto de la participación de las orquestas, a través de que hemos entrevistado aquí, a través del Tren de la Salsa, he entrevistado por lo menos a los panameños por ahora, porque vamos a hacer todo lo posible por entrevistarlos a todos, los internacionales y los nacionales, y más que todo lo veían no como una competencia. Mira, me hacían a salvedad, independiente ellos directamente, que más que una competencia, veían como una oportunidad de comercializarse, de mercadearse a nivel internacional. Y es una buena mentalidad. Es la mentalidad que deben tener todos los que están en este mercado. Me hablabas de los jueces. ¿Cómo han evaluado los jueces o cómo han visto los jueces, ya las orquestas que están participando y la nacionalidad de ellos para aquellos que todavía no están claritos que quiénes son los jueces que van a estar participando de este evento? La participación de los jueces es sumamente importante, a tal punto que creo que la motivación, una motivación muy interesante, es tener a Luis Pericortiz, a Don Periñón, a Roberto Ruena, grandes talentos de esta industria salsera, para que tengan la oportunidad de ser los que van a evaluar a cada una de las orquestas que han participado. Imagínate, como te comentaba Carmen, cuando te dicen te va a evaluar, ellos te van a evaluar, tú dices, oye, siento terror, pero a la vez siento la satisfacción, es la oportunidad, es la plataforma, es lo que yo necesito para seguir haciendo mejor lo que vengo haciendo, realizando, o considerando que lo estamos haciendo bien. Y eso los llena de mucha motividad para poder participar en este concurso y ya como tú lo has dicho, con los muchachos de Panamá que han tenido la oportunidad de ser entrevistados aquí en el Tren de la Salsa, ellos ven esto como una verdadera plataforma, la oportunidad de decir al mundo entero, aquí estamos nosotros, este es nuestro trabajo, mírennos, evalúennos ustedes también, pero nosotros a la misma vez estamos aprovechando la plataforma para darnos a conocer, para darnos a conocer y representar cada uno de los países a los cuales las orquestas están representando. Carmen decía hace un ratito, conocer la esencia y el sabor de una orquesta argentina, una orquesta salvadoreña, el sabor de Colombia, el sabor de Chile, y nuestra identidad como panameños, el sabor de la orquesta y de la música que producimos en Panamá. Están todos en un concurso que te da el pie para dar a demostrarle a todos la calidad con la cual tú te expresas a través de cada uno de los temas inéditos que van a ser los que participen en el Día Internacional de la Salsa Panamá. En cuanto a los jueces, ¿todos son puertorriqueños? Bueno, esta parte es interesante, tenemos tres grandes talentos dentro de la música con una trayectoria, como lo son Luis Pericortiz, Roberto Roena, el maestro Don Periñón, y de Panamá tenemos dos representantes. Tenemos uno con nosotros aquí, que es David Choi Jr. y también Ricardo, que va a ser el otro cuarto jurado por parte de Panamá, que se van a estar integrando a este gran equipo evaluador. Y de verdad, yo no quiero ni siquiera que me pregunten por dónde anda esta tabla, porque no sé, no lo sé. Nosotros también tenemos ese deseo de descubrir cuál va a ser la evaluación, la reacción de cada uno, la alegría, el entusiasmo. Eso va a estar en manos de este señor que está aquí con nosotros, David Choi, de Ricky Bisueti, Roberto Roena, Luis Pericortiz y Don Periñón. Imagínate ese equipo cómo va a estar evaluando a cada uno de los que se van a estar presentando, las 20 orquestas que van a estar con nosotros en las cuatro galas y en la gran final, que vamos a conocer entonces cuál va a ser el desarrollo y la evaluación a lo largo de cada una de esas galas. Efectivamente. Mira, tuvimos también ya aquí una vez, hace un par de semanas atrás, hablamos con Don Periñón y él nos decía lo mismo. O sea, no va a ser fácil para ustedes como jueces, como jurados, pero tampoco va a ser fácil para las orquestas. Así que va a ser algo interesante, porque ese de repente vamos a tener orquestas que cuando sepan que están siendo evaluados, le puede dar, tú sabes, la ñañara. Pero vamos, vamos a ver qué pasa. Ya todo estará en manos de... En sí, creo que el 70% está en manos de las orquestas. El 20% creo que es así, si no me equivoco, ya en manos de los fans, que son los que van a estar inscribiendo o dando su votación por su orquesta preferida, pero la mayoría va a estar en manos de las mismas orquestas y de los temas que presenten para esta actividad. Yo no sé si Luis Hudin tiene alguna pregunta que también está con nosotros. Yo quiero agradecerle nuevamente a Luis Carlos Espinosa, a Yajaira, a Roque Arrocha, a ti, David Choy, a Carlos, por supuesto, a Carmen, por tener la amabilidad de estar también con nosotros aquí en este día conversando sobre este evento. Pero Luis, si tienes una pregunta para los organizadores. No, no tanto una pregunta, sino un comentario. Yo quiero agradecerle la gracia, por lo menos a Roque, de un principio, cuando se inició la idea, que llegamos de Puerto Rico, cuando Carmen se anunció, y también yo había hablado con dos periños, lo que se va en Panamá, el tren de la salsa de salida, digo que sí, porque nosotros cuando ya tenemos muchos años está viajando el Día Nacional de la Salsa, que hemos participado representando a Panamá como nación, el tren de la salsa, y ya conocimos mucha gente, no solo de Panamá, desde Colombia había gente de Chile, que muchos viajaban también, de Bolivia, gente de Alemania, que llegaban al Día Nacional, y estamos viendo el poderío que tiene ese evento tan grande, y Dios mediante, Panamá puede tener también como un sello, un sello que identifique a Panamá, no solo como la mola, que identifica a Panamá en el mundo, sino que ya cuando llegue el Día Internacional de la Salsa, tenga una fecha que ya sea ya escrita, porque bueno, esta es la fecha que se va a dar todos los años, aproximadamente, que sería muy bueno, y no solo nos conviene a nosotros, a todos los panameños, a los músicos, los casinos, los hoteles, el transporte, por lo menos, mucho menos, que no había ni carro para alquilar, así que cuando este evento ya se ve lleno, aquí en Panamá ya, ya no tanto virtual, sino ya presencial, así que yo quiero felicitarlo, a todos ustedes, por la labor, que yo sé que es bien extensa, a veces hay crítica, pero no se fíen de la crítica, ustedes sigan adelante, con este bonito proyecto, que entre unos tres años, van a saber todo, todo lo que se está dando, y todos los beneficios, que tenemos nosotros los panameños, para este proyecto. Bueno, yo sí quería que recapitularamos un poco, sobre lo que es la primera gala, más a qué hora sería, los parámetros que van a haber, en esa primera gala, y si ya tienen pensado, cuándo sería la segunda gala, o ya está establecido, cuándo es la segunda gala, si me pueden, vamos a hacer una recapitulación, sobre lo que viene a continuación, con este evento. Mira, yo te puedo decir, como panameña, y como panameña de corazón puertorriqueño, cada gala, va a ser, la forma, más brutal, que tú pases, el domingo, en tu casa, con tu familia, tú preocúpate, de sacar tu barbecue, de tener tu neverita, bien esto, fría, tu familia contigo, porque la salsa, la ponemos nosotros, con el día internacional, de la salsa, panameña, y las galas son, esta escape, esta salida, que tú tienes con tu familia, de toda la presión, que hay alrededor tuyo, dentro de tu hogar, seguro, disfrutando de un concierto, diferente, en cada gala, con orquestas, internacionales, así es que, mi exhortación, es que, no se las pierdan, están programadas, precisamente, para los domingos, y queremos, que el party, sea, en tu casa, con, nosotros, y las galas, del día, internacional, de la salsa. Bueno, definitivamente, que diste ya, todo el complemento, necesario, o el barbecue, y la soda, nada, nada, el domingo. Sí, 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 yo dije, de veritas, yo fui, clara, hay, puede haber agua, oye, yo quiero, un mensaje, de parte de, un mensaje, de parte de cada uno, de los, de las personas, que están, trabajando en esto, Yajaira, de David, de Rocca Rocha, a ti, te vamos a dar de último, Carmen, para que des tu, tu mensaje, a la gente, a los que están trabajando, a nivel de las orquestas, también, a Luis Carlos, denos ese mensaje, de parte de cada uno, de ustedes, vamos a empezar con Luis Carlos, pues, para que nos des un mensaje, para las orquestas, para la gente, que está esperando la actividad, para que, aquellos que nos están viendo, a nivel internacional, a través de las redes, o la plataforma digital, del Trabajo de la Salsa, estén más anuentes, de lo que está sucediendo, tu mensaje, Luis Carlos, para los seguidores, de la salsa, específicamente, bueno, espero que, este, mega evento, estas galas, no se las pierdan, a partir del 11 de octubre, este, a las 6 de la tarde, van a estar las galas, viéndolas, sucesivamente, cada gala, van a ver, 5 orquestas, y, para que vayan, escogiendo, a su mejor orquesta, para ver, para ver, cuál de todas, llegará, al próximo año, al día, nacional de la salsa, en Puerto Rico, es un evento, muy interesante, muy familiar, y bueno, espero que apoyen esto, de parte de Panamá, y de parte del mundo, porque esto lo hacemos, para ustedes. Gracias, Luis Carlos, Yajaira, tu mensaje, para los salseros, de Panamá, y el mundo. Bueno, aprovechen, aprovechen esta oportunidad, de oro, y oportunidad, esperada, por todos, por todos, con el tema, del relevo generacional, den todo, porque la exposición, que van a tener, ahorita mismo, es de ganadores, es de ganadores, y no solamente, aquí en Panamá, insistimos en eso, esto es a nivel internacional, estén muy pendientes, de nuestras redes, sobre todo el Instagram, que allí, se van a estar, anunciando, cada uno, de los pasos, todo lo comenzamos, el domingo, 11 de octubre, después de, largos, meses de planificación, y bueno, haciéndole el cambio, necesario, para que lo puedan, para que lo podamos, disfrutar, desde nuestros hogares, no se lo pierda, es la oportunidad de oro, esperado por todos. Gracias Jaira, David, tu mensaje, tus recomendaciones, para las orquestas, que están participando. Bueno, recomendación, para las orquestas, que den siempre, más allá de la mía extra, o sea, que, que lo hagan, como si fuese, su último concierto, que fuese, su última, su última presentación, y que le den, el todo por el todo, y que, y que lo disfruten, más que, sabemos que la presión, en el musismo va a estar, porque eso es natural, hasta los profesionales, todavía lo viven, pero, que dentro de eso, pues se lo disfruten, porque más bien, es eso, disfrutarse el momento, y yo creo que, que, a los que van a estar, viendo el show, las galas, y todo lo cual, lo van a disfrutar, porque, a pesar de que salsa, cada esquema, esta tiene su esencia, y cada esquema, esta suena diferente, a la otra, entonces, a pesar de que salsa, es una actividad, de los grupos, y de verdad que, son gente también, que independientemente, necesitan su apoyo, el apoyo del público, el apoyo de, de la gente, así que, nada, echarle ganas, y, ya son ganadores, por el hecho, es que están acá, y ya son ganadores, así que, y cuentan con el apoyo, de todos nosotros. Definitivamente, solamente estar ya clasificado, es sentirse ganador, porque, van a tener la exposición, que buscan las orquestas, que buscan los, los que están dentro, de esto, de la salsa, Roque Arrocha, hijo, es una de las personas, que siempre estamos conversando, y tratando esto, Roque, como, tu mensaje, para esa gente, que está, o que quiere ver, esta actividad, a través de, las plataformas, tu mensaje. Claro que sí, Fernando, gracias a ti, y gracias a Luis Rudin, el capitán, mira, a lo largo del tiempo, Panamá, por la privilegiada, posición política, y geográfica, que tenemos aquí, ha sido, el punto, donde convergen, no solamente cultura, sino la música, y dentro de todos los ritmos, de música, que tenemos aquí en Panamá, debido a esto, que te estoy mencionando, la salsa, siempre ha tenido, como, su segunda patria, este país, queremos retomar, esa época, en donde los grupos de salsa, se estrenaban aquí en Panamá, venían, se hacían éxito, muchos artistas, famosísimos, del mundo de la salsa, hicieron sus primeros conciertos, en Panamá, nosotros estamos, en pro, de ese rescate, de que seamos, nuevamente, ese punto geográfico, de encuentro, cultural, y musical, incluyendo, la salsa, que dentro del día internacional, de este año, 2020, y esperemos que sea, el primero de muchos, retomemos a Panamá, y para eso, necesitamos, el apoyo, de todos y cada uno, de todas las orquestas del mundo, de todos nosotros, como panameños, de cada uno, de los fanáticos, de esas orquestas, que van a estar apoyando, a sus favoritos, y darle a conocer al mundo, que estamos todavía aquí, brillando, somos un país, de un potencial turístico, muy grande, vamos a estar, próximamente, aperturando, lo que deseamos, tener nuevamente, ese tráfico humano, que entre y salga, de nuestro país, y nosotros, tener la oportunidad, de vendernos, con todo lo que ofrecemos, gastronomía, cultura, sitios geográficos, sitios históricos, nuestra proyección musical, que hoy en día, a la salsa, desde Panamá, están dando, mucho que hablar, es muy bonito, la semana pasada, solamente yo estrené, en mi programa, cuatro temas, de orquestas, nuevos, inéditos, y eso queremos, que siga, multiplicándose, y con el concurso, estamos apostando, a ganador, que va a ser, una plataforma, precisamente, para que todas, las orquestas, del mundo, no solamente, las panameñas, tengan la oportunidad, de brillar, en grande, y también, recibir, los buenos consejos, de cada uno, de los jurados, que va a estar, formando parte, del día internacional, de la salsa, Panamá, 2020. Gracias Roque, mira, y, yo creo que, una de las personas, que de verdad, hay que, lo voy a decir otra vez, ya van tres veces, que lo digo, que hay que quitarse el sombrero, por tomar esta bandera, de la salsa, y, y, exaltar a Panamá, como un país, salsero, que como tú dijiste, Roque, siempre, hemos sido ese país, donde la gente, quiere venir, y te lo digo, por los artistas, sobre todo, puertorriqueños, cuando hemos tenido, la oportunidad, de conversar con ellos, nos dicen, oye, Panamá, que cuando, como arrancamos, cuando empezamos nuevamente, con ese auge, que tenían, en los años, 70, 80, 90, que bueno, por ahí venimos, vamos a venir, pero creo que esta es la oportunidad, aquí vamos a arrancar, con esto, y una de las mentes maestras, de esto, es, Carmen, Prados, Carmen, tu mensaje, para, iba a decir maquiavélica, pero no es maquiavélica, porque es una, una buen pensamiento, lo que iba a decir, pero es verdad, que es una mente, de verdad, muy especial, para eso, tu mensaje, tu mensaje, te voy a decir, con lo de la mente, lo que dice mi esposo, nena, recógete, cuando te soporto, cada vez que te digo, ¿qué te parece si hacemos el día, en donde nos hacen poner, una, nena, pero nada, gracias a Dios, pues sí, muy orgullosa, de ser panameña, muy orgullosa, de mi país, de todo lo que representa, Panamá, para la salsa, en el mundo, más con este concurso, lo vamos a resumir, está avalado, por Z93, el premio, es ir al día, nacional, de la salsa, 2021, tenemos como jueces, a Luis Perico Ortiz, a Roberto Roena, a Don Perignon, al señor, Bisueti, a David Choi, los tenemos a ustedes, también, como parte, del equipo, de trabajo, Smart People, es gente, panameña, y estamos haciendo, todo lo posible, para que nuestras orquestas, se internacionalicen, si lo resume, Cacique, que también está, en el evento, como animador, me dijo, nena, esto es mucho, con demasiado, que tú te metiste, al cuerpo hoy, y yo le dije, bueno, su carita es de carro, que puedo hacer, dime, así es que, los esperamos, en cada gala, cada gala, es una oportunidad, para que disfrutes, de un concierto, diferente, con orquestas, internacionales, las galas, son directamente, en, en un patio, de tu casa, en la sala, de tu casa, donde tú, más cómodo, te sientas, mire, eso es para bailar, para darle, durísimo, hasta por debajo, del ala, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, a Luis Carlos, a Jaira, a David, a Roque, a toda esta gente, de Smart People Court, que están haciendo posible, ya bueno, ya es posible, ya está en camino, ya está caminando, este evento, del primer concurso, de orquesta, de salsa virtual, de Panamá, para el mundo, así decimos nosotros, también acá, en el tren de la salsa, con un evento, con un programa, que tenemos casualmente, los lunes, que es en, solamente para, orquestas panameñas, que se llama, Panamá es salsa, y, quiero agradecerles, a ustedes, de verdad, que haya tenido, la gentileza, de comunicarse con nosotros, y nosotros, darle a través, de nuestra plataforma digital, darle la información, a toda la gente, que a nivel mundial, ya está preparándose, para esta actividad, porque definitivamente, creo que han levantado, una expectativa muy grande, y aquellos que no están participando, o no quisieron participar, ahorita se van a estar lamentando, pero bueno, son situaciones, de decisiones, que se deben tomar, en un momento dado, a todos ustedes, muchas gracias, aquí a nombre del capitán, Luis Woodin, de este servidor, Fernando Zelaya, y bueno, esta es la primera, porque después de la primera gala, vamos a seguir conversando, y eso tenganlo por seguro, vamos a seguir conversando, con ustedes, eso es, la bandera panameña, siempre por delante, y es, debe ser, la, la bandera, que debemos llevar todos, a esta hora, con respecto, a levantarnos de esta pandemia, de toda esta situación, que estamos viviendo, en Panamá, y en el mundo, gracias, un abrazo para todos ustedes, un abrazo virtual, por supuesto, a todos ustedes, y Dios mediante, nos estaremos conversando, más adelante, gracias, gracias, y a todos ustedes, gracias, saludos, gracias, vamos a contacto, bye, saludos, gracias, gracias, saludos,